...la palabra. Es decir, no es cuestión de formar una persona porque es éticamente correcto, que también lo es, sino porque todos, desde la NBA hasta todo el mundo, nos estamos dando cuenta de que la calidad del juego crece cuanto más crece la calidad personal de los jugadores. Ya ampliaremos el discurso, pero, tanto para hacer algunos ejemplos, hace 10 años, hace 15 años, al NBA, ni se le ocurriría hacer un curso de educación personal de sus chavales jóvenes que se asomaban a su competición. Ahora lo hace y cada vez lo hace con más seriedad y más obligatoriedad. Las sanciones por simular. Puedo hablar de bastantes cosas. Es decir, darse cuenta de que intentar que nuestros jugadores crezcan mejores como personas es un concepto no solo válido, repito, porque bueno que sea así, sino porque nos viene bien y luego para poder hacer que nuestros equipos actúen y jueguen de la forma más eficaz posible. Es un proceso largo, ¿no? Lo de un niño que empieza a jugar a baloncesto y que llega a poder ser profesional. Que empieza con la familia, obviamente, los padres que lo llevan a una cancha y, básicamente, que lo entregan y lo siguen. Así, cuando empezamos, cuando enseñamos a un niño a andar, le sujetamos, igual me pongo yo como padre aquí y la madre al lado y lo soltamos. Luego no le vamos acompañando con la mano cada día, cada día, cada segundo, cada paso, porque si no, no aprende nunca. Debemos estar preparados para vigilar por si se cae levantarlo. Al inicio, igual después decirle, oye, espabila, no seas vago porque ya te has aprendido a levantarte solo, levántate, que tienes que llegar ahí a darle un abrazo a tu madre que está al otro lado. Es lo mismo. Nosotros, como, digamos, gorro de padre, familia, lo damos, lo entregamos, lo lanzamos, ahí está adelante un hipotético primer equipo. Puede ser un serio provincial, no estoy hablando que tiene necesariamente la selección española absoluta. Pero, durante todo este recorrido, no es papel de la familia estar ahí, llevándolo por la mano, sujetándolo cada vez. Eso ya no es su papel. Este recorrido, en este recorrido, la figura clave es la del entrenador de cantero. Y creo que hay un rol, si hay un rol dedicado, importante y menospreciado, no digo en el balanzazo español, igual menos que en otro sitio, pero en general, justo, es el del entrenador de cantero. Las cualidades humanas que tiene que tener, sobre todo en la fase, en la etapa de la adolescencia de los niños, en la etapa de los chicos, en la etapa complicada, en la etapa donde hay fuerzas centrífugas hacia el deporte, desde fuera del deporte, desde fuera de la familia, desde fuera de un camino correcto de formación para ser buena persona, pues,